yepa chicos que tal como estan yo estoy aquí muy bien jugando heavenly bodies bienvenidos a un episodio mas un video mas aqui en youtube el brazo izquierdo y el derecho con r ok agarra el mango de la escotilla y gira la palanca para abrirla ahi esta ah ahora si vamos ahora como un momo y si es que puedo entrar claro ah mira aqui hago los pies mirame un amante en el espacio ahi esta manual de operaciones restablece el funcionamiento de la matriz solar de la estacion espacial primero la palanca despues los botones y despues el enchufe no esto no sirve entonces tengo que ir por la izquierda o la derecha es para alla asi asi ahora si ya puedo entrar entonces la palanca primero uy no la palanca era primero esta es mi mano izquierda es que perdon chicos soy algo dislexico vamos para alla la palanca los botones no creo que me costo llegar aqui avanzando uy ahi estan los botones ya estan listos y ahora el enchufe uy 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 eso ahi esta ahora si se voy a poder abrir la escotilla uy para alla uy para alla uy para alla si es que puedo claro chan 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 aaaaaa la palanca para alla no? ahi esta Y ahí vamos Ahí está Abre esto, así Eso sí Me dio un cabezazo A ver Otra vez No, no, rato Ahí está Ahí está, tengo esta cosa ¿Y aquí qué? ¿Es sonoro? Ah, sonoro, soy rico ¡Ya vamos! ¿Abriré esta escotilla? Ábrete, sésamo Soy un máster ¿Qué pasa si le doy aquí a la palanca? Ahí está ¡Ah, mis patitas! Agarro esta palanca Y ahora sí ¿Eso qué? Es para engancharme, ¿no? Ah, ahora sí Ah, ya me enganché Oh, ya decía yo que me iba a salir así con la mano Es para la derecha, creo Es para la derecha, creo Vamos a movernos Ahí está la palanca Ahí está Da la vueltita, da la vueltita, da la vueltita A ver, ¿es así? ¿Así? Oh, ya ¡Uh! ¡Visión cumplida! Ja, ja Ok Siguiente visión ¿Por qué no pudieron Contratar a alguien más capacitado? Yo apenas pasé la prueba De alcoholismo Vamos allá Uy A ver, vamos a ver Cable rojo A ver, cable rojo Ahí está ¡Uah! Nada Ja, ja Soy el que cambia la señal de sus televisores Cuando dicen ¡Ah, no es que no me llegan los señales! Pues ahí soy yo cambiando la señal Ja, ja, ja Ok, ya está calibrado Ok, muy bien Primera antena Queda la dos Y número tres y cuatro ¡Vamos! ¡Uh! Ok Con cuidado Uy Uy, uy, uy ¿Qué hice? ¿Qué hice? Cable azul Lo debo conectar Ahí está ¡Uh! Tendré que salirme, ¿no? Uy, no me digas eso Uy, no, mejor Ahora veamos, hacemos mejor la otra antena Me da mucho miedo salir ¡Aaaaaaah! Ahí está Así que hay un Hay un cable ahí que lo está sosteniendo Así que tenemos que salir Agarrame con cuidado Ok ¡Oh, sí! Aquí pasamos ¡Uy! ¡Uy! Pasamos por aquí ¡No, no, 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 no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Para otro lado! ¡Ah! A ver ¡Ah, ah, ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Caso me voy! ¡Ay! ¡Ay, a ver! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! 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 Para acá Para allá Para allá, ándale Así Vámonos, vámonos Creo que tenemos que irnos A no ser que tengo que mover esta antena A ver, voy a intentarlo Ahí está Agarramos esto Agarramos esta otra parte Ahí está Vamos, ciérrate Por favor Está muy pesada Ahí está Ahí está Sí, sí pude Ahí está Conectar la energía Ahí está uno Ok Muy bien No Ahí está Vamos, llevámonos para arriba Arriba Uy, uy Mamá, ya me hice los pantalones No puedes Además te preparaste Seis años de primaria Dos de secundaria Uno de prepa Y otra de una prepa trunca Uy, no me estoy agarrando a nada No Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto Muy bien No, esto no Esto no agarra ¿Qué está pasando aquí? Oh, el gancho Ok, esto se soluciona bien Fácil y rápido Uy Uy, no se agarra nada Ay, no, 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 no A ver, a ver Uy Uy Estamos cerca Uy 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 Tú vete para allá Ah, está encadenado Uy Ahí está Loquito Lo voy agarrando más a esto, eh Dios Vamos Vete tú conmigo, eh No te quedes atrás Ahí está Ya está, ¿no? Pero no hay energía ¿Por qué? Necesito aquella cosa Entonces Tengo que irme para abajo por ella Poquito a poquito Suave, suavecito Para depender de mí Conectar el cable azul Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí lo tengo Oh, sí ¿Qué pasa? No me digas que no hay energía todavía Parece que tengo que salir entonces Uy No Cablecito Vete para acá Ya está Me enganché Vamos Wow Wow Uy ¿Y aquí qué hago? Aquí está todo conectado Entonces No hay ningún problema Entonces ¿Qué hace falta? Algo está brillando ya, eh Va a ser una locura, eh Voy a romper el brazo No, no pasa nada ¿Qué vamos a hacer? Creo que tengo una idea Pero estará muy arriesgado Debo agarrar ese cable Y enchufarlo más adelante Para poder moverme Lo desengancho Y lo engancho aquí Ahí está Vamos a ver ¿Qué pasa aquí? Oh, no Tengo que dar toda la vuelta ¿Será este El fin del hambre araña? Uy 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 Ok He fallado No Te he fallado El señor Anderson ¡No! 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 Gracias por ver el video.